Entender lo que es un vecino en el conurbano es algo hermoso. ¿Hay alguien que se ha empezado con algún vecino acá? No. No ha pasado todavía, ¿no? ¿Vos con quién? ¿Con quién? Con Espósito. ¿A cuántas cuadras viven o viven en la misma? Eh, la mujer hay que hablar. Yo no hice ningún comentario porque... Porque yo ya estoy... Yo ya estoy construido, ya saqué la tarjeta. No, pero acá... Dijeron, opa, eh. Chabón, ¿qué quieres seguir haciendo chistes? Eh, eh, eh. No, pero me hizo una cuadra la esposa de Espósito. Esposa de Espósito, qué lindo eso no, eh. Pero esposa... Eh? No es vecino de Espósito, es vecino de la pareja de Espósito. ¿Y Espósito qué hace? ¿Por qué no vive con tu pareja? Es vecino. ¿Tu pareja está acá, Espósito? No, 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 no. ¡Ahí! Lo tenemos todo acá, lo tenemos todo. Lo tenemos todo acá, ¿no? Eh, ¿está todo mal? No. ¿Con la esposa de Espósito? ¿Y por qué no está acá? No, pará, Espósito. No, vuelvo. ¿De Espósito puedo hablar con vos? Sí. Bueno, Espósito, ¿estás viviendo con tu pareja en estos momentos? Sí. ¿Y están felices? Sí. ¿Y? ¿Y ella dónde está? Me encanta Espósito tu banda. ¿Vos con quién viniste? Como mi mamá. No, no, no. 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 Mamá, ¿cómo te llamás? Patricia. Patricia, ¿estás pasando bien? Muy bien. Hasta recién bien, pero... No, no, no. No, no, no. Patricia... Ya te conocía y me dijo... Oh, te quiero, Patricia. Y gracias por hacerlo fan a Espósito, ¿eh? No voy a hacer ningún chiste sobre nada. Él está, él está como loco, ¿eh? Yo no puedo, no. No quiero tampoco. No me dan vanas. Pero... No, esposo, ¿por qué? Porque vos sos muy buena onda. Entonces, vamos a dejar el tema ahí. Porque es lo que corresponde. Salir con la mamá. Eso es lo que corresponde. Y tu pareja que sale con quien quiera. Y nadie le pregunta nada a nadie. Ella... Ella sabe que él hizo lo que quiso hoy. Con su mamá. Y ella... No son felices los cuatro. Como dicen los cuatro. Como dicen los cuatro...